Mujeres y Poder Yo comenzaría un poco hablando de tu trayectoria por cómo empezaste a entrar en este tema de cambio climático, medio ambiente, etc. ¿Y cuándo? Fíjate, Enriqueta, que yo crecí en una playa muy bonita que se llama San Carlos, en Guaymas, en Sonora y toda mi niñez me la pasé pues en el mar, en la playa, muy en contacto con la naturaleza. Cuando mis padres se mudan con toda la familia, nos mudamos a Cuernavaca, Morelos, como que me entró a mí un extraño, o sea, extrañaba muchísimo la naturaleza, el mar, extrañaba muchísimo los atardeceres, las lunas. Y ahí me empezó a entrar como una conciencia especial de el impacto que tenemos los seres humanos a partir de, bueno, vivir en ciudades, estarnos consumiendo los recursos naturales. Y entré a un grupo ecologista muy joven en Cuernavaca, de 16 años, me hice activista juvenil allá en Morelos. Y ahí empezó una trayectoria que la verdad yo nunca me imaginé que fuera a llegar a ser mi vida profesional porque yo lo hice en un principio pues para colaborar con una causa como joven y posteriormente ya me fui como que enamorando cada vez más de la agenda ambiental y obviamente también de mi país. Sí. Oye, pero bueno, Cuernavaca es una cosa, pero cuando llegaste a la Ciudad de México eso debe de haber sido muy fuerte, ¿no? Yo creo que el impacto todavía mayor, ¿no? De hecho, siento Cuernavaca como una transición antes de llegar de lleno al Distrito Federal. Cuando yo llegué aquí siempre me acuerdo de cómo me ardían los ojos, me dolía la cabeza y sentía que había muchísimo ruido y todo eso, bueno, era un ambiente, todo un entorno que era producto de una megaciudad como la Ciudad de México que todavía presentaba e incluso todavía tiene altísimos niveles de contaminación del aire. Pero poco a poco, bueno, me fui acostumbrando y metiendo cada vez más en la agenda de medio ambiente. Oye, contaminación del aire y más o menos en qué años estabas llegando a la Ciudad de México porque si hubieras llegado hoy hubieras salido corriendo, yo creo. Sí, yo vine en 89 a estudiar, estudié la licenciatura en pedagogía. Yo quería especializarme en educación ambiental y eso hice, pero primero hice la licenciatura en pedagogía en la Universidad Intercontinental al sur de la Ciudad de México. La verdad que la ciudad era muy, 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 un lugar, un espacio muy generoso para mí que había crecido pues en pequeños pueblitos, en Cuernavaca, que fue una adolescencia muy a gusto. Pero aquí la ciudad nos ofreció verdaderamente la posibilidad de conocer, de crecer, de estudiar y también de entender las crisis ambientales como se dan. En esa época era la crisis de la contaminación del aire. No podías ver a 20 metros de distancia. Y creo que ella estaba el hoy no circula, ¿no? Porque ese, ¿quién lo puso? ¿Camacho? Sí, sí, ese se inició, el programa no circula se inició en la década de los ochentas. Es un programa que, bueno, empezó un poco desde la sociedad civil. Los ciudadanos empezaron a decir, dejemos el vehículo una vez a la semana y después se institucionalizó y se hizo obligatorio. Es cierto, es cierto, pero hay un gran cambio de esa época a la época actual, ¿no? Y bueno, hoy estás aquí. Estás como subsecretaria de Asuntos Multilaterales. ¿Cómo te sientes en los distintos temas y en esta agenda tan amplia que tiene el Gobierno de México en el multilateralismo y los compromisos que tiene que cumplir? ¿Por dónde quieres que empecemos? Mira, la verdad es que yo siento que esta es como la etapa más plena de mi carrera porque he empezado por el orden de gobierno local, fui diputada independiente, yo en la Asamblea Legislativa, después estuve con Marcelo Ebrard, me invitó a ser secretaria del Medio Ambiente. Bueno, ese es todo un tema. Sí, sí. Y aquí la verdad es que tengo, además de los temas ambientales, los temas globales, es una agenda verdaderamente apasionante. Tenemos todos los organismos multilaterales, todas las agencias de las Naciones Unidas y todos los organismos en los que participan muchos países, es lo que nos toca de la agenda. Y tenemos siete prioridades. Estamos hablando de la defensa de los derechos humanos y la migración. Estamos hablando del cambio climático y la biodiversidad, la agenda de las ciudades prósperas, felices, equitativas. Obviamente la igualdad de género y la no discriminación es el cuarto tema que trabajamos como prioridad. La paz sostenible, que es una agenda muy tradicional de las Naciones Unidas que le dieron origen. Y también México. México, exacto. México es un activista global en estos términos. Y también estamos ahora recuperando la agenda de promoción e impulso económico global porque el presidente López Obrador decidió extinguir ProMéxico, que era un organismo muy grande y muy oneroso para el gobierno. Y ahora la tarea exterior la hace Relaciones Exteriores desde esta subsecretaría. Sí, se está haciendo una cantidad de tareas enorme, pero enorme. Y en todas hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos previos que se tienen que ir desarrollando, acuerdos de desarme, ¿no? Está toda la cuestión nuclear, está lo de los derechos humanos, que yo creo que esa agenda también es como difícil, ¿no? Pues es muy desafiante. Enrique, fíjate que tenemos como país un prestigio internacional, muy interesante, que ha sido logrado a través de décadas y décadas, de una política exterior me parece muy solvente. Yo creo que México, a partir del servicio exterior y de ir consolidando posicionamientos que han sido consistentes a lo largo del tiempo, es un país que no ha dado bandazos en sus posiciones políticas, ha sido siempre muy firme. Sí, la política internacional ha sido para México una política de Estado. Eso es, es muy institucional, muy solvente. Entonces, lo que nos toca a nosotros es un poco ser... En el exterior México ha sido siempre una vanguardia y ha sido muy progresista en sus posiciones de política exterior. Y como todos los países que son así, tenemos una distancia con lo que ocurre realmente en el país. Y también es una tarea de relaciones exteriores el poder acercar estos causas exteriores por las que nosotros peleamos a nivel global y que se vayan también aterrizando a nivel local en el país. Eso es muy importante. Oye, yo quisiera que volviéramos al periodo cuando estuviste con Marcelo Ebrard como secretaria de Medio Ambiente. Porque hay cosas interesantes ahí, muy interesantes, no solo para la Ciudad de México, sino también, en cierta forma, para la proyección de México en el exterior. Pues fíjate que sí, yo creo que ahí fueron ciertos... Con donde incursiono también yo en el tema internacional. Sí. Porque Ebrard fue un jefe de gobierno muy proactivo y muy activo también a nivel internacional. Él, bueno... Me consta. Hizo una labor muy especial, por ejemplo, en cambio climático. Hicimos el primer programa de acción climática de toda Latinoamérica, incluso antes que el gobierno federal y nuestra ley, el Plan Verde de la Ciudad de México. Pusimos las bicicletas, hizo los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hizo toda una serie de políticas progresistas que le hicieron con el tiempo incluso ganar el premio del mejor alcalde del mundo gracias a toda esa concatenación de iniciativas de vanguardia. Y luego lo invitaron a todos los escenarios internacionales a presentar su política ambiental, su política de seguridad, la política en favor de las mujeres, en favor de la comunidad LGBTI. Entonces eso nos hizo salir también como ciudad al exterior. En esos años también hubo una actividad muy intensa con alcaldes de otras ciudades, de muchas ciudades del mundo. Y yo recuerdo que ahí México jugó también un papel muy importante. Y eso se hizo entonces y se mantiene, hasta donde entiendo. Es muy interesante cómo hemos podido traer esa experiencia ahora a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En aquel momento, previo a la conferencia de cambio climático que se hizo en Cancún, México fue la sede de esa cumbre mundial, el canciller era el jefe de gobierno y organizó el Pacto Climático Global de Ciudades. En 2010 vinieron 143 alcaldes a firmar un pacto global para combatir el calentamiento global. Ahora, alcaldes, y bueno, se dice fácil, pero menciona a algunos de las ciudades. Bueno, vino el alcalde de París, vino el alcalde de Los Ángeles, vinieron alcaldes de África, de Oceanía, de Europa, vinieron por supuesto muchos alcaldes mexicanos, pero ese pacto terminó siendo... ¿Vino alguno de Estados Unidos también? Sí, bueno, el alcalde de Villaraigosa, por ejemplo, de Los Ángeles, y varios otros de Estados Unidos, 5 o 6 de Estados Unidos, terminó teniendo 350 alcaldes de 60 países del mundo, ese pacto. Sí, de ciudades muy importantes, además, de ciudades clave, que tenían una proyección, digamos, importante dentro de sus países y fuera de sus países también en esta actividad. Ahí nos dimos cuenta la importancia que tiene el compartir experiencias de ciudad a ciudad. Muchas veces hay ciudades que se parecen más entre sí, aunque sean de diferente país, que de tu propio país, por las condiciones geográficas, económicas, sociales. Y ese intercambio fue tan interesante que el canciller Ebrard trae también en la agenda multilateral a relaciones exteriores la internacionalización de las ciudades. Y por primera vez en la historia, esta Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una política exterior que incluye a los gobiernos locales de México. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante porque además está vinculado con una idea de que la política interior tiene mucho que ver también con la política exterior. Pues lo ha dicho el presidente, ¿no? El presidente ha dicho, la mejor política exterior es la política interior. Y realmente nosotros lo hemos podido interpretar de una forma muy interesante. Lo que hemos hecho es que todo el trabajo que desempeñan los organismos multilaterales, que generalmente traen las agendas y los convenios internacionales y los tratados, los hemos como que volteado al interés de los principales proyectos estratégicos del presidente López Obrador. Entonces, por ejemplo, el proyecto del Tren Maya está acompañado por la UNESCO porque pasa por siete zonas de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La venta del avión presidencial se está haciendo a través de una agencia de las Naciones Unidas que se llama UNO. No, y además fíjate que en estos temas también hay otros vínculos. O sea, por ejemplo, decías de lo del Tren Maya, ¿no? Bueno, pues ahí también hay un vínculo con la cuestión del medio ambiente, con la cuestión climática, que es algo que tiene que orientar, digamos, algunas decisiones, ¿no?, porque hay una interrelación en todos estos temas multilaterales bastante grande, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, aquí, en ese proyecto en particular, como se prevé que el Tren va a detonar el desarrollo de 15 núcleos urbanos, la ONU Habitat, que es la agencia que trabaja en parte de territorio y ordenamiento, nos está ayudando también a la planeación estratégica. Oye, estaba viendo también que tienes una posición importante, bueno, como subsecretaria, en ese sentido lo tiene México, en Naciones Unidas en Habitat, ¿no? Pues este año fue la primera vez que la ONU Habitat tiene una asamblea mundial y se nombra una presidencia de cuatro años. Entonces, México se propuso y ganamos. Yo soy presidenta de la primera asamblea mundial urbana de la ONU y vamos a estar hasta 2024. Entonces, aquí también vamos a hacer sinergias entre las ciudades de todo el mundo para que aprendamos en muchos aspectos la seguridad de las ciudades, los temas de agua, de manejo de residuos, de energía, de movilidad urbana, todas estas agendas que le son tan compatibles a todas las ciudades del mundo, las trabajamos en ese organismo. Fíjate que yo me estoy dando cuenta ahora que estás hablando de estos temas, que hay temas multilaterales, que se han vuelto también temas mundiales y que están creando las crisis de hoy, pero el futuro de mañana, ¿no? Creo que sí. Y está el agua, está el medio ambiente, está el desarrollo de las ciudades, está la migración, están los derechos humanos, etc. Entonces, dices, bueno, es que, ¿qué pasó de repente? Que nos estamos dando cuenta de que todo está como vinculado y que la única manera de llevarlo adelante es reconocer lo que hacen los países, pero también ubicarlo en el multilateralismo, ¿no? Y luego, fíjate, Enriqueta, que hay agendas que son muy novedosas. Por ejemplo, ahora estoy muy involucrada en lo que son las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial, la gobernanza del Internet, todo esto que es muy nuevo a nivel global. Pero también hay causas que han sido muy tradicionales de las Naciones Unidas y que se están como que reviviendo, yo no creo que tan para bien. Por ejemplo, el tema de género ya no está siendo muy reconocida, la igualdad por muchos países entre hombres y mujeres, el cambio climático está empezando otra vez a ser cuestionado como, pues... Bueno, ya sabemos por dónde es. Ajá, o la paz, las armas nucleares y su uso, la proliferación de armas nucleares, pues es una agenda que ha estado estancada y que no se han animado muchos países a detener este avance armamentista. Oye, y en ese tema, México es reconocido mundialmente por lo que ha hecho, ¿no? Yo recuerdo una entrevista en los años de la guerra de Irak y de todo esto con Mohamed Al-Baradej, que era el que estaba al frente de esta organización mundial de cuestiones nucleares, ¿no? Y él estaba muy impresionado y insistió varias veces en la entrevista de que América Latina y con México en el centro era la única región del mundo donde estaban prohibidas las armas nucleares desde el Tratado de Tlatelolco. Creo que sí, es una de las grandes estrellas de la diplomacia mexicana y por lo cual García Robles saqué el Premio Nobel de la Paz. Así es. Y fue ese el poder establecer el tratado llamado de Tlatelolco, ¿no? En abril 25 de 1969 ya cumplió este año 50. Porque ahí estaba la cancillería. Sí, sí, sí. Y bueno, fue muy proactivo y los países de América Latina en ese momento se animaron todos a hacer esa alianza. Sí, porque además, fíjate, había en ese tiempo el desarrollo nuclear proarmamentista que empezaba en Brasil y en Argentina cuando todavía eran dictaduras, ¿no? Y entonces, ¿de qué tamaño sería el impulso que llevó eso después de la crisis de los cohetes de 62, etcétera? Que todos los países, todos, con dictaduras o sin dictaduras se alinearon y firmaron aquel tratado. Y en ese momento se pensaba que, bueno, ese ejemplo lo iban a seguir otras regiones del mundo y desafortunadamente no ocurrió. Y todavía es una agenda pendiente en las Naciones Unidas después de 50 años. Oye, si se vale soñar, hay que soñar con un Medio Oriente, con un tratado de Tlatelolco, ¿eh? Sí, yo creo que el mundo debía aspirar a eso, que no proliferen las armas nucleares y a su prohibición total. Y México en este momento, además de este tema, también tiene muy particular interés en el control de las armas pequeñas y ligeras, porque la violencia que hay en México está más vinculada con ese tipo de armas que con las armas nucleares, ¿no? Y el tráfico de drogas. Entonces, tanto drogas y delitos, este, y esto de las armas pequeñas y ligeras, también son parte de la gente. Y las pesadas también. Sí, sí, sí. Porque también son las que se contrabandean desde Estados Unidos, ¿no? Oye, Marta, viene una cuestión muy importante que va a tener lugar en México y en París. Cuéntanos. Mira, en 1995 se aprobó en Beijing, China, la plataforma de Beijing, se le llama, ¿no? Que es para propiciar la igualdad y las condiciones de mejor equidad de género de las mujeres en particular, en la cumbre de la mujer. Yo tuve la oportunidad de ir en ese año, hace 25 años... Yo lo recuerdo. ...a esa cumbre a China. Y ahora, en ocasión de la celebración de sus 25 años, las Naciones Unidas van a desarrollar una serie de actividades en dos países, México en mayo y termina en Francia en junio. Digamos que es una cumbre con dos cabezas, ¿no? Sí, es muy común en las Naciones Unidas que dos países de diferentes continentes, un país del sur, del norte, un país desarrollado, otro en proceso de desarrollo, tengan los dos el liderazgo de los temas. En este caso, Francia y México nos aliamos con la ONU Mujeres para lanzar este foro que se llama Generación Igualdad y que estamos empezando ya a organizar en México junto con el Instituto de las Mujeres y la Oficina de la ONU Mujeres en México. No, pues qué importante. Oye, hay un tema que está igual en Francia que en México, que en todos lados, que son los feminicidios, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas. Y nosotros tenemos un desafío importante en ese, no solamente la desigualdad de acceso a oportunidades, el trato, la violencia intrafamiliar, lo que sea. En este caso, de los feminicidios, también el país ahorita está desarrollando un proyecto muy importante en los cinco municipios que más incidencia de feminicidios tienen en México, que se llama Spotlight. Lo estamos haciendo con seis agencias de las Naciones Unidas para la prevención de los feminicidios. Y de suyo es un tema que se va a trabajar en ese foro. Yo creo que sí. Es un tema como la migración. Es un tema que de repente surge y se da a todo mundo cuenta de que está en el centro, de que hay que abordarlo y de que hay que encontrar soluciones. Son temas complejos, muy distintos, evidentemente. Pero yo creo que esta reunión de Beijing es muy importante y, bueno, felicidades para México, ¿no?, de que sea aquí una de las sedes. Me parece que es en marzo, ¿verdad? No, va a ser en mayo, 6 y 7 de mayo empieza aquí en México. Y luego termina en junio en Francia, en París y en la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a ser en noviembre, en Nueva York, se van a presentar los resultados de este foro. Bueno, pues qué importante, ¿no? Qué importante y, bueno, pues muchos temas, Marta, muchos temas y cuestiones que interesan a México en lo internacional y en lo nacional. Y, bueno, pues felicidades por el trabajo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Y creo que esta para ti va a ser la mayor experiencia luminosa, digamos, de tu vida y de tu trayectoria. Es muy interesante. Estoy también muy contenta de regresar a trabajar con Ebrar después de 6 años, porque estuvimos 6 años en el gobierno de la ciudad, 6 años cada quien haciendo sus cosas. Por su lado. Y ahora aquí, la verdad es que ha tenido un enorme liderazgo y es su equipo, siempre es un equipo muy profesional y con una gran proyección, ahora internacional, y estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para que México tenga, no solamente sostenga, ¿no?, este prestigio internacional de la política exterior, sino traer las oportunidades que de la agenda internacional nosotros nos podamos beneficiar. Pues sí, y además cumplir con los compromisos del multilateralismo que tiene México, ¿no? Está lo de los objetivos del 2030, ¿no? Sí, eso de la agenda, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión, este, pues con la cuestión social, ¿no? Sí, 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 exacto. Y con cosas que, pues que dice uno, ah, caramba, será difícil avanzar, será posible avanzar en este terreno y hay que hacerlo. La ventaja que tiene esta Agenda 2030 es que tiene objetivos, 17 objetivos muy específicos. Para el desarrollo. Ajá, para el desarrollo sostenible. Y entonces todos los gobiernos, ahora sí que es un camino a seguir y vas tú viendo cómo vas llegando a tus metas, es yo creo que uno de los esfuerzos multilaterales más interesantes porque fue de abajo hacia arriba y se logró que todos los países del mundo la adopten, la sigan y reporten con base en una serie de criterios. Fíjate que yo creo que es uno de los temas centrales porque si ve uno el modelo económico, el modelo económico en general en el mundo se caracteriza por la desigualdad. Y hay dos cuestiones que tienen, la desigualdad y la pobreza, ¿no? Entonces abordar estos dos temas y abordarlos mundialmente, pues es un reto enorme, enorme. Sí, yo creo que para nosotros es interesante porque la agenda del presidente López Obrador es muy social y también la agenda 2030. Entonces es muy empático el Plan Nacional de Desarrollo que tiene México con el cumplimiento de esta agenda que se lleva desde la presidencia de la República y que, bueno, vamos monitoreando. Ya vamos a tener un año de gobierno el próximo mes y ahí vamos a tener también un reporte de avances. Fíjate, lo primero son los acuerdos, ¿no? O sea, nos interesa a todos esto y después cada quien tiene que ir encontrando la manera de cumplir en su país y la manera también de intercambiar experiencias que pueden acelerar o desacelerar estos cambios, ¿no? Y finalmente tiene que ver con todo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el bienestar de la gente, etcétera. Marta, vaya agenda, ¿eh? Muchas gracias. Estamos contentos, entusiasmados también con este primer año en donde, sabes, ¿no? Es un poco tomar las riendas de las instituciones y poder salir, pues, al exterior a llevar la posición de México. Hay temas que son muy nobles, muy sencillos, hay otros que son muy complejos, en donde hay otros países también involucrados, otra correlación de fuerzas. La Secretaría tiene misiones, aparte de sus embajadas, misiones en muchas partes del mundo donde trabajamos con estos organismos multilaterales y, bueno, haciendo, yo creo, un muy buen papel que es lo que nos ha encomendado el Canciller Ebrard. Pues vaya tarea, ¿no? Enorme y mucho, muy importante. Marta, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, se nos agota el tiempo, pero, bueno, pues, creo que tendremos que seguir conversando y tal vez las siguientes ocasiones lo haremos sobre determinado tema en particular, pero creo que nos has dado una visión de conjunto de lo que está haciendo la subsecretaría y, pues, hasta la próxima, Marta. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Llegamos así al final de Mujeres y Poder. Los espero aquí la próxima semana. Gracias, Marta. Gracias. Mujeres y Poder